Estamos en directo? No, pero no comienzo a dar todo Hola amiguetes que tal como estan? Sean todos bienvenidos a mi canal estamos en Youtube En compañera del Creeper Atomico Que tal que tal compañero? Y bueno hoy en día vamos a hacer videos reacciones como vieron ahi en el titulo Te sacan el titulo bien? Si? 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 Dice reaccionando a nuestros primeros videos Osea esto se va a tratar de ver mis dos primeros videos Entre comillas porque hay videos que no son de gameplays Pero vamos a analizar mis gameplays Y los gameplays de su primer canal cuando era chiquitito Hace cuantos años aproximadamente? No se Dos mil catorce, no dos mil catorce Hace aproximadamente tres o dos años los videos Asi que ese entonces eras un? Niño Exacto Perfecto Asi que muchachos vamos Vamos a darle Vamos a meterlo en cajales Y nos vemos ahi en mi primer video PUM Bye Y bueno creeper Acá estamos en mi primer video como podes ver en ese tiempo eramos super pro Tenemos 299 visitas Y 15 likes Y 15 likes Asi que bueno este video va a quedar abajo en la descripcion obviamente Para ver si lo quieren revisar Lo pueden ver Y bueno creeper el mouse es tuyo Vas a parar pausar el video Hacer los comentarios el momento que tu quieras Y yo bueno voy a tener que dar mis explicaciones creo o algo asi Bueno Asi que Vamos a ver que podemos analizar del primer video no? A ver que tiene Primero que nada No se asusten que si hay un fantasma por aca atras Porque es la sombra de creeper y la mia Te juntas a dos atras en el croma Por eso te veo una cosa un tanto rara por ahi Pero tranquilo que no pasa nada No pasa nada Bueno vamos a reply a la cuenta de 3 2 1 Mandemoles Vamos a jugar en Skyward Partidas a ver como nos va Y... Bueno Empezando No se quiera presentar No quiera decir donde estan Cuando voy a partir Skyward Osea osea Al lio compañero al lio Esto es asi Al lio al lio Me olvido sin presentacion no? Bastante bien Empezamos ahi como que empieza medio calladito Osea 3 segundos de silencio Ojo En ese entonces grababa con el Con el Con el A2B Catcher O con el Fraps No me acuerdo bien No, Fraps, Fraps Era con Fraps Ok Para empezar nomas Continuemos Ahi vamos Tiro al vacilo aca No se ve nada Ok un corte ahi venia bien no? Y bueno Como diria J Balvin Ahi vamos Malisimo Veamos que tenemos Uh buenas cosas Uh buenas cosas Y Jajajajaja Y Y ahi vamos Jajajaja Un cofre por aca Muy bien ahi Como pueden ver 120 fps de ahi para arriba Ojo Bueno Vamos a hacer una pausa aca Ok ok Como que No se si te obligaron a grabar este video Y tenias tipo Alguien parado enfrente Con un arma Por eso como que Sin ganas de la vida lo comentaba Bueno 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 Avancemos Avancemos ¡Qué bocadillo! Eh... pantaloncillo Y... Nada más Colocamos esto, colocamos esto ¿Tienes ganas de comentar? Otro esto, otro para arriba, para abajo, ¿no? ¡La pechera, fermo! ¡La pechera, además de no! Que él no era parguela No, o sea, veía que con... Vamos a buscar nuestra próxima víctima Próxima víctima y aún no ha tenido ninguna, ¿no? Subiendo, subiendo Esto, esto, esto Esto debe ser pro, muchacho ¿Qué estoy? ¿Te regaló? Se la juega No sé como que no lo estoy viendo La técnica, ¿eh? La técnica del no estar viendo Miráse, 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 miráse Miráse, miráse, miráse Hola ¡A dormir! ¡Yuhuu! ¡Vamos, para tu casa! ¡Qué emoción, ¿no? ¡Vamos! ¡Yuhuu! El moquito De moco, porque estaba medio... Respirado en ese momento ¡Ojo! Lo bueno es... Estaría que caiga en el fuego, a ver si llego Ah... Hola ¡A dormir! ¡Ojo! 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 ¡Parsa, por favor, señores! Esto está haciendo una masacre ¿Podés repetir ese momento histórico del canal, por favor? A dormir A dormir Esto está haciendo una masacre No, no, no El tipo se piensa que se cargó a medio cernos ¡Masacre! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre por todo lado! ¡Madre! ¡Miga compañero! La espada, o sea, es lo mejor de todo, ¿no? La espada de... no sé... Un momento... Más grande de la pantalla Ok, a ver... ¿Vegamos? No sé que buscaba ahí, ¿no? 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 No tengo pico Y ahora... Allá ¿Aquí quería un pico? No sé ¿No ha dejado un pico este hombre? No sé, chico Vámonos Me quedan dos perlas de Ender Veamos qué podemos hacer ¡Perlas de Ender! Subo, subo, no subo Ahí subí Más conocías ahora como... ¡Ender Perls! Eh... Alguien que se vea ¿Sabes qué? ¿Ojo? Edición 4K Decime qué notas de raro ahí ¿Hm? Algo que... Hasta la actualidad, ¿no? No cambió, pero... Decime qué notas de raro ahí a ver a la gente Que pare el video ahora y que comente qué notas de raro ahí Sin hacer trampa ¿Qué notas de raro ahí? Cinco segundos Cinco O sea, la etiqueta Cuatro ¿Qué? ¿Qué? Tres Momento File Dos Bienveníamos Fin Moneto File Moneto El Moneto File No, momento no Ahora los niveles El Moneto Madre mía ¿Sabes qué? Casi 6 años no doy cuenta De a quemar Demasiado bienvenido Muy buen tiro Llegué por la etiqueta porque no sufría, viste Nooo No sé cómo se pierde una partida ¿Y adición 4K, compañero? Cinco Cuatro Tres Tres Vámonos Si te gustó el video, no te olvides de hacer los deberes Pulgar arriba y compartir Nos vemos en la... Plexicoxima 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 Plexima El chico te va en el futuro, ¿no? No Bueno y eso fue entre comillas mi primer video de gameplay Cancelamos esto Y vamos a... A mi segundo video O vamos a tu primer video ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al primer video para hacer uno y uno Y más dinámico Ok Así que... Nada, nos vemos ahí Un pequeño cortecito y nos vemos en el canal de Lautalo García Su primer canal Y vamos a ver qué pasa en su primer video ¡Pum! ¡Vamos! O sea, para empezar Canal Lautalo García ¿No? Para empezar nomás A ver, permiso compañero A ver Para que puedan ver Venga, con la silla por acá Van a ver A los canales que está suscrito el compañero O sea El buitre, obviamente, ¿no? El papu de los papus Willy ¿Y? ¿Y quién? Jajaja Para empezar Ahí empezamos bien Ahí empezamos bien Luego tenemos Vamos a reproducir su primer video A ver qué... ¿Qué anda pasando? A ver Hace 3 años No, 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 no A ver Uh, uh Ya A ver Eh... Decimos un hola ahí con... Con tu voz Hola Tenía 11 años Tiene su voz de Hola, hola, soy... Soy machote, soy hombre Eh, eh, eh Escuchamos A ver Buen paquete de estulas Eh Quiero aclarar que Andy te siguió Uy, que rezaa Que nadie creía que yo era el del video por la voz O sea, nadie creía que era yo Mirá, si seré bueno que haza el like te di ¡Hasta el like te di! Este video, chicos, obviamente va a quedar abajo en la descripción Van a pasar Se van a suscribir aunque no se acuerdan de su contraseña El amigo tiene 5 suscriptores Yo tengo la campanita activada, obviamente Quiero like y quiero cosas por acá Nueve comentarios Se hagan mi computadora Jajaja Ok, vamos No importa, a ver Vamos a la play Muy buenas a todos, muy buenas a todos amigos de YouTube Serán todos ¿Qué fue eso? Muy buenas a todos, me voy a decir Jajaja Te escuchamos, no, no, o sea, esto tengo que subirle el volumen Escuchamos, a ver, escuchamos bien, a ver Muy buenas a todos amigos de YouTube Muy buenas a todos amigos de YouTube Serán todos bienvenidos a un primer episodio de lo que sería la Seguí, paralo Pará, pará, pará O sea, este es el épico que tengo que escucharlo muchas veces Escuchen, escuchen Muy buenas a todos amigos de YouTube O sea, arranca tipo remix Muy buenas a todos Lo que pasa es que estaba, viste, que estaba como en escape Yo ahí, no sé, pensé que quería meter algún corte o algo Ok, ya para empezar me encantó el programa de grabación El escritorio ahí abajo, que se ve todo Buenísimo, vamos De YouTube, sean todos bienvenidos a un primer episodio de lo que sería Lauro De lo que sería Lauro, ¿qué es Lauro? A ver, explícame, a ver Yo no había pensado nada de lo que hablaron en ese momento Entonces cuando dije, disminuyó la serie, no sé qué Tenía que expresar un nombre rápido para la serie Porque no había coordinado nada Entonces, yo jugaba y juego a la PES Y jugaba a ser leyenda Entonces, había una opción para poner que el relator te nombrara Como no había Lautaro García Había uno que decía Lauro, ¿ok? Y yo siempre usaba ese, entonces me quedó Lauro Porque me usaba a la PES Ok, ok, se justifica, se justifica El primer episodio Ah, tenía 11 años, boludo Al menos con el que comentaba con cara Hay que decir o no Continuamos, continuamos Voy a mostrar Mi casa Les quiero decir que ¿Es nadie yankee? Si Si, en esa tienda si Mi casa Es la de Vegeta Porque he descargado el mapa Y me gusta bastante Hoy le voy a mostrar mi casa Le tuve que hacer un par de toques Como pueden ver Hay agua abajo en la casa Entraremos Entre tu y yo Tenemos aquí a Pipo Nuestro lobo fiel ¿Por qué entró Pipo? Es un nombre habitual Pipo Ok, continuamos, continuamos Acá tenemos a Fred Vamos a ir para el lado derecho a mostrarle la casa Puedes ver Acá tenemos lo que sería una cocina Vamos para el lado izquierdo Madre mía, la coordinación para caminar es impresionante Miren, me choco, me choco Acá hay un piso de vidrio que se ve el agua abajo Acá tendría que haber pulpos Pero no hay Ah, mirá Allá hay un pulpo Hay un pulpo Por allá hay otro, otro Madre mía, está lleno de pulpos Vamos por aquí Acá hay lo que sería una zona de trabajo, ¿no? Lo que sería Acá hay agua Que se puede ver desde arriba La planta de arriba que la vamos a ver Vamos a cerrar las puertas porque hace frío Pero no me cojo Tengo por la puerta, ¿no? Lo básico de cómo colocó la puerta Madre mía Ahora estoy en modo creativo Pero Si Eh Sin ser la casa del otro Comida, minerales, espadas, hachas, todo Si Está hecho en su vida Ah, ok Bueno, vamos a lo que sería la biblioteca Lo que sería Lo que sería Los libros y la mesa de encantamientos Ok Acá para leer libros, ¿no? Vamos con mi perro Pipo El perro Pipo, no puedo faltar Y no puedo faltar No puedo faltar ¿Qué es eso? La básica que no tenía en ese tiempo, boludo Está ahí Yalki, ok, vamos Acá tenemos una mesa de trabajo Ok Esto para expundir lo horno Para expundir ya, ¿no? ¿Lo hizo eso? ¿Habes? ¿Escuché? Acá tenía lo que sería una mina Lo que sería Lo que sería Lo que sería lo que viene siendo lo que es... para allá abajo hay muchos monstruos y yo juego en Zurbia en este momento estoy en reactivo para poder mostrarles todo más rápido esto sería el lugar de comidas esto ya vino el recuerdo en el mapa bueno viste muy prolifito hasta acá no se que le voy a hacer no se lo que voy a hacer vamos a ir para lo que sería el pueblo lo que sería lo que estoy diciendo ok vamos al pueblo vamos a ir a la piramide la verdad este es mi primer video estoy todas las cosas que estoy diciendo ahora las digo así como vaya saliendo se nota se nota pero esto es lo que sería el pueblo acá hay caballos pero no se porque no carga bien ahora los cultivos la casa del herrero acá tenemos dos pirámides se puede entrar pero no hay nada ah no hay nada bueno y acá esto estaba en Zurbia si cada vez que encuentren esto para que no se reciban ok y si lo pueden romper con un pico le da bastante de experiencia acá hay baúles no lingotes redstone esto para allá no se cae y bueno esto es lo que sería mi primer video muy bien la verdad si les gustó pueden darle like suscríbanse y si no les gustó bueno no comentar nada no si les ha gustado comenten echen el like suscríbanse la verdad que si comentan me van a inspirar para seguir subiendo videos no y bueno con nuestro amigo Fred ven Fred ah ya que estamos le puedo enseñar bueno como hacer es animal no dicho es animal muestro de hierro muestro de hierro ok bueno para hacer eso necesitan a ver tutorial en vivo ojo sección tutorial muy bien ¿dónde está bloque de hierro? bloques de hierro no ¿me necesitan bloques de hierro? vamos ¿no podés? acá acá muy bien acá acá necesitan bloques de hierro ¿y que más? y cala balas necesitan calabaza y bloques de hierro nada más nada más muy sencillo ¿y ahora como hacemos? acá sí acá acá acá, como una T sería ¿no? y arriba una cabeza, acá tenemos a nuestro amigo, y como ponerle nombre? ¿como? completazo, no, no, o sea, tutorial completo, completo, a ver, un yunque, un yunque, cuando escuchamos a Rodrigo ojo, un yunque y que sería una etiqueta ¿no? en realidad necesitan como cinco porque les pide más ¿no? Más etiquetas, bien, ponemos el yunque, acá, ponemos una etiqueta, Rodrigo, beso a beso, escuchamos, le puedes poner, no sé, yo le pondré marcos, y te costo de encantamiento 5, necesitan 5 para hacer uno, ok, y ahora, y acá, tenemos a Marcos, con esta canción y Marcos, y nuestro amigo fiel Pipo, nos vamos a este tutorial, y bueno, les regalo un aplauso, compañeros, me encantaría que le echen like, suscriban, y comenten ¿no? y bueno, les puedo decir, adiósito, y les puedo decir adiósito, ok, 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 vieron el video que sigue a él ¿no? bueno, vamos a mi segundo video de gameplays y luego volvemos al canal de creeper, vamos ¡pum! No, 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 no Mejor y yo hace mucho que no lo veo Bueno, esto viene a ser ¿Cómo? O sea, hace años que lo veo Ok, tengo cuatro me gusta y cuatro no me gusta O sea, ¿qué pasa? O sea, viene parejo la cosa Vamos a ver mi segundo gameplay Y mi segundo gameplay Y... Bueno, dentro de las frías ¡Ojo! El Buitre Producciones presenta Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Star Wars Battle Knight está apuntando, está bien Hay un poquito más de ganas de comentar Por favor, por favor ¿Puedo iniciar? Batalla completa El Front, Batalla Frontal Veamos que nos separa esto Ya ha creado un perfil llamado El Buitre Todavía no he entrado al juego Tuve un intento fallido Así que ahora vamos por el segundo A ver, vamos Estamos con el perfil El Buitre Y damos OK A ver, permiso, permiso, ¿no? Permiso, a ver O sea, 4K Full Full HD, ¿no? Ojo, ojo, ojo Seguimos Vamos a Single Player Vamos al primerito este que está acá Primerito La batalla del... del Nabo Nabu Ah, Nabu Ah, la batalla del Nabo Vamos a aceptar Aceptar Technik Presenta No se, tiene un ataque Technik El rebelde de Nabu Deberga un arma contra nosotros Como si te entendiera, eh Vamos al Launch O sea, a eso Bueno, se está cargando un mapa acá No sé de qué se trata No sé si ve los... Las fracas ni de esta acá Bueno, estamos con un nombre flaquito acá Llamado... No sé qué Nonespawn Vamos, 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 chequei ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! Madre mía, la calidad fue 4K El juego O sea... ¿Qué tal? ¿Qué hace, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué es una máquina de hacer café? ¡Dame un café! Che, ¿por qué todos corren? ¿A dónde vamos? ¡Ey! ¡Ya lo sigo! ¿Ya tengo que picar madera acá para hacer una mesa de crasteo? ¿Eh? ¡Pasado niño rata! Tengo la cabeza acá ¿Puedo disparar? ¡Ah, malditos! ¿Tengo que matar a este? ¡Vamos, vieja! ¡Ey! ¿Menos puntería aquí? ¡Oh! ¿Eso qué? ¡A campo de fuerza! ¡Buenísimo! ¿Este? ¡Este hay rojo! ¡Lo mato! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Lagueadísimo! ¡Esto qué? ¡Fuera! ¡Uy! ¡No entienden un cruz por lo que está pasando acá! ¡Veo explosiones, fuego por todo el lado! ¡Vete conmigo! ¡Eh! ¿Vas a conmigo? ¡Sí! ¡Eh! ¡Uy, estos corren vos! ¡Opa! ¡Cambio de cámara! ¡No sé cómo hice, pero cambié de cámara! ¡Ok! ¡Veo explosiones! ¡¿Qué, parlete?! ¡No! ¡Está en verde! ¡Aquí está tan bajo! ¡Vos, vale! ¡Uff! ¡Toma, maldito! ¡Vos, amigo mío! ¡Tá! ¡Vamos! ¡Este está rojo! ¡Dame! ¡Muere, muere, muere! ¡Eh, tira, oh! ¡Eh, tira, oh! ¡Este también! ¡Toma! ¡Ojo, ojo! ¡Toma! ¡Madre mía, madre mía! ¡Esto se está convirtiendo en una masacre! ¡Toma, toma, toma! ¡¿Qué tira este?! ¡Uuu! ¡Me acaban de re... El tivo, al igual que en el Minecraft, para matar, al matar dos o tres personas, es una masacre, tivo! ¡Muchos juegos de guerra! ¡Esto está en toda su magnitud! ¡Madre mía, una masacre! ¡Sigue me expresionando por todos lados! ¡Eh, eh, eh, spawn, spawn! ¡Me guerra quemado! ¡Muchas pueden ver a la cámara! ¡A, U, C, U, E! ¿Con qué tenés? ¡Shift! ¡No! ¡La Q, la E! ¡Con la Q! ¡Tengo dos tipos de cámara! ¡Q! ¡Linera persona, segunda persona! ¡Venga! ¡Segunda persona! ¡A, lo de rojo, lo de rojo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, palaba y no sabía que era! ¡Ah, me quieren pegar ahora, eh! ¡Eh, eh! ¡Estoy encarnando! ¡Muera, vio, compañero! ¡Muera, vio, muera, vio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me va agarrando la mano! ¡Este! ¡Tome! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Eso, Julio! ¿Qué me tiraste? ¡Ah, gracias! Me tiró algo para curarme, ¿eh? ¡Alcahuete! ¡Vamos a ir matando gente! ¡Ojo, amigo! Tiene que tirar piedras, ¡toma! ¡Ay! ¡Muerto, vamos! ¡Vamos, amigo! Un saludo, está representada arriba. O sea, soy el... ¡Massacredator! ¡El Massacredator, me llaman! ¿Qué hay acá? ¿Para curarme? Eh... Creo que sí. ¡Seguimos! ¿Dónde iba el tipo? ¡Allá dentro tenés que meterte, boludo! Estoy moviendo gente de allá. Hay un campo de fuerzas que no sé cómo... ...cómo romperlo. Estoy difando bien los niños conmigo. ¡Quieto! ¡No! ¡Tienes parlo de este! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, tío! ¡Bueno movimiento! ¡Toma! ¿Todo algo este? No, nada. Ahí ya le iba agarrando la mano. ¡Ay! Voy nadando. ¡Rojo! ¡Dispare, dispare! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ese era conmigo, ¿no? ¡Machándome a mí, amigo! ¡Toma, está en verde, no! ¡Porque rojo! ¡Este! ¡Ey! ¡Toma sin batería! ¡Sin batería, sin carga! ¡Sin batería, por el lado! ¡Qué tiempo te cae sin batería! ¿Pero de arma? Tengo esta y tengo esta. ¡Oh, tiró bombas! ¡Mirá! ¡Qué bien! ¡Wow! ¿Toma a tener armas más grandes? ¡Toma a bomba, Héctor, me llaman! Tengo esta. Tengo... ¡Esta! Ahí están acá. ¡Miré con esto! ¡Hay un campo de... ¡Uy, ¿esto? ¿Estás con nosotros? ¡Sí! El disco estaba descubriendo el mundo. ¿Este? ¿Esto? ¿Esto? O sea, era la primera vez... Literal que... ¿Cómo lo rompo? ¿Qué hago? O sea, nunca había entrado ahí. Ni siquiera sabía la... La dinámica, la dinámica al mismo. ¿Estás conmigo, no? Sí, no. ¡Mate a mi amigo! ¡Uh! ¡Este, este! ¡Para, para! ¡Vamos, flaco! ¡Vení! ¿Cómo corras? ¿Sacallineta, o? ¿Qué pasa? ¡Toma cerro sacallineta! ¡Ah, sí! ¡Qué pasa, bro! ¿No estás? ¿Qué pasa? Che, si alguien sabe como... De qué se trata de este juego... O cómo se hacen las misiones... Que comenten ahí... ¿Qué tipo nada como si estuviesen, no sé? Así vamos a hacer un gameplay un poco mejor. ¡Oh! ¿De suscriptores como para que te comenten, no? ¿Esto es muy impácil disparar? Ah, había que hacer el intento, ¿no? No pasa ahí. Che, mis compañeros están... Está todo bien, bro. Le tiran salud, todo. En ese momento creo que tenía, no sé, creo que... ¿20 suscriptores? ¿Cuántos tenía? ¿Qué tal? ¿Dónde voy? Para allá. Tiene algo impresionante. Hay que escribir aquello. ¿Pero cómo? ¿Qué es conmigo? ¿Te ha emocionado, gracias? ¿Qué te ocultas ahí, vos? O sea, había que entrar en el campo de fuerza y tomar unos puntos estratégicos que habían ahí. Los puntos amarillos que se ven por ahí abajo. Había que entrar adentro del campo de fuerza. Cosa que yo no sabía. O sea, se puede entrar al campo de fuerza como persona. ¡Sel mando, yo el mando! Y las naves que estaban ahí, tenían que entrar y matar a esos dinosaurios gigantes. Pero yo para desactivar el campo de fuerza, tenía que tomar los puntos amarillos. ¿Qué viene? Que lo descubrí en el siguiente video. ¿Se lo quieren ver? Recuerden que este video va a estar abajo en la descripción. Así que vayan ahí. Bueno gente, no quiero hacer un video muy largo. Si alguien sabe cómo pasar esta misión o qué hay que hacer, déjenme en los comentarios y... Vamos a vernos en la próxima edición. O sea, extraño para Star Wars. Y hasta acá les dejo el video. Es un juegazo. No se olviden de hacer lo de Bele. Dejen su like, su comentario. Compartan en sus redes sociales. Hasta el próximo video. Chau. 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 Vamos a ir al video del clipe y hacemos su corte, compañero. ¡Pum! Bye. Vamos a mi verdadera casa, compañero. ¡Ojo! Mi verdadera casa. ¡Veamos! ¡MyCraft! Mi verdadera casa. Amigos, sean todos bienvenidos a mi segundo video. Bueno. Quiero aclarar que puse MyCraft. Mi verdadera casa porque me acuerdo que en ese video, o sea, el anterior que vimos, mío. Ahí me había comentado que suba una casa mía, que no sea descargada. Bueno, ahí lo que la gente pide, la gente lo tiene. Bien. ¿Casa hecha en creativo o en survival? Pa. No sé si ahí se había agarrado una del pueblo, bro. Ok, damos a play. Amigos, sean todos bienvenidos a mi segundo video de YouTube. ¡Madre mía! El chico, el commentator, el iniciator, el arrancadictor de videos. Escuchen esta presentación porque es épica, o sea, tengo que subir el volumen, a ver. Vamos a subirlo. Ahí más o menos. O sea, tenemos que escuchar esto. A ver, escuchamos. Amigos, sean todos bienvenidos a mi segundo video de YouTube. Hoy les presentaré en mi casa porque en el anterior video había subido un video, pero con el mapa de Beguer. El anterior video había subido un video, ok. En el anterior video había subido un video en el video. De un video. Vamos a ir. Y me habían comentado que subo un video de mi casa. Y bueno, aquí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que venía con el paquete de texturas. ¿Qué es eso, por favor? Madre mía, seguimos. Vamos a explorarla. Ahí ya está con mod y eso, ¿no? ¿Ya la música? ¿Vieron qué? Chiquichí, chiquichí, chiquichí. Ojo, eh. Viene a la casa. ¿Ve? ¿La seguimos? Tocar timbre, pero no creo que ande. Suena muy bajito. Vamos a grabar, Manuel. Me encanta la barra de tareas abajo. Buenísimo, compañero. De hecho, en la planta de abajo. Tenemos una sala de reuniones. O lo que quieran desean. Y cada vez no es presentar casa. Perdemos la pieza izquierda, que la dividimos. O sea, el chico era tipo como un vendedor de mansiones, ¿vieron? O sea, así. Para qué querer Mercado Nigre. Sí, sí, no, no, no. Vamos, seguimos, seguimos. Vamos a la parte esta. Esta. ¿Vamos a la parte esta? Ok, vamos. Una cocina. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina y horno. Ok. 40% de descuento. No, está todo, está todo. Todo en Mundo Prociclo. Nadie más cerca. Nadie, no comela. Y luego lo dividimos con una biblioteca con la mesa de encantamientos. Escaleras de ladrillo de Neter. Neter. Y la escalera de ladrillo de Neter y la estante de libros. Ok. Subimos para arriba. Subimos para arriba. Subimos para arriba. Agarramos a mano izquierda. Ok. Uy. Agarramos a mano izquierda. Agarramos a mano izquierda. Agarramos a mano izquierda. Agarramos a mano izquierda. Agarramos a la escalera. Amigo. ¿Qué pasa ahí? ¿Aparte la escalera? ¿Te sobra un cuadrado? ¿Qué pasa ahí? ¿No hay coordinado para caminar? Tenemos un baño con el lluviero y el water Una buena idea, mola un montón Una muy buena idea, ¿de quién? No sé No sabés de quién la idea, ¿ok? Seguimos, seguimos O sea, el tipo de coordinado para caminar se chocaba con las paredes Había que verte a buscar los bares también Por favor Y bueno, vamos a la parte derecha Tenemos un cuarto Cama, ropero Las persianas No sé qué es Tenemos una impresora Una impresora, WTF Luego una computadora Que me da a entender que Puedes comprar cosas así Mini Day, Mini Bay Madre mía Está pagando Pase por la página Mini Bay Chicos Cambie una Un stack de madera por 64 de... No, por 5 de... 5 etiquetas 5 etiquetas Mola, venga Te llamé el negocio Sin internet Y luego lo que mola un montón Es la tele ¿Perdón? Y luego lo que mola un montón Es la tele Porque en ese tiempo mirábamos un youtuber Que era español Que youtuber español GELDO GELDO La verdad Está muy buena La tele es muy buena Ahí El ropero El cofre Una cama verde Que parece una cama zombie A ver Quiero que me expliques ese comentario Por favor A mí y a todos los sujetores Que están viendo ahora El video A ver No me acuerdo muy bien Pero sé que Vos decías cama zombie Algo de eso Y ahí me quedó O sea La cama verde Porque es una cama zombie Ojo Seguimos Esto es Lo que va de mi casa Tenemos una Linda vista Hacia Flora, Fauna Y del pueblo Y bueno Esto es lo que va de mi casa Espero que les haya gustado este video Comenten Denle like Comenten Quiero mandarle saludos A Ezequiel García A mi primo Que no me creía Que era yo O sea ¿Por qué sos vos? ¿Por qué sos vos? O sea Venía todo bien Y de repente Quiero mandar un saludo A mi primo Ezequiel García Escuchamos Quiero mandarle saludos A Ezequiel García A mi primo Que no me creía Explico Como había explicado En el anterior video Nadie me creía Que yo era El de ese video Por la voz Entonces no me cabe otra Mandarle saludos Para que me trillera ¿No? Ok ¿Seguimos? Que era yo el que subía los videos Le quiero mandar saludos Para él Era épico Y bueno Hasta acá llegó este video Y les digo Chao Cada final cambiaba ¿No? Madre mía compañero La verdad Épico 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 Nos quedamos con Con tu canal ahí Y luego Espero que hayan disfrutado de este Reaccionando a nuestros primeros videos Con el Con Lautaro García En el creeper atómico Voy a dejar Los cuatro videos en la descripción En el canal de Lautaro García Suscribanse Capaz que él se acuerda De su contraseña Porque A ver si podemos recuperar esa cuenta Así empezamos a A meterle contenido Caña Si estaría buenísimo Vamos a ver Si puedo cobrarme la contraseña Y suscríbanse a Willy y a Vegetta Espero que hayan disfrutado Se despide el creeper Bueno nada chicos Me despido por el video de hoy Un gusto compartir acá Y nada Nos vemos en el siguiente video Nos despido yo Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau